Hola que tal soy Daniel Velázquez Celoso, en esta ocasión te hablaré cosas impresionantes sobre la plaza roja. Se deriva de Casnaya que significa roja, ahí se encuentra la tumba de Lenin, al igual que el monumento a Menin y a Trotsky, considerados héroes nacionales. Ahí podremos encontrar también la catedral de San Basilio, este es un templo octodorso, es famoso por sus cúpulas, esta fue construida en 1554 cuando el monarca era Iván el Terrible. El nombre original era Catedral de Manto de la Virgen, para finalizar se dice que ocupa unos 23100 metros cuadrados, está rodeado del Kremlin que es el lugar donde se establecen los poderes de Rusia, pero eso lo hablaremos en otro video. Si te ha interesado útil, suscríbete, dale like y nos vemos hasta el siguiente video.